¿Están listos para cantar la canción de la Danta Maranta? ¡Sí! ¿Están listos para bailar la canción de la Danta Maranta? ¡Sí! Ok, esto dice así, un, dos, tres Moviendo el esqueleto, a ver ¡Ajá! ¡Dice! Jugando en el bosque vive la Danta Maranta Jugando en el bosque vive y sueña ¿Cómo sueña? Con ser una estrella y las estrellas Mauricio Gutiérrez es docente de música en las Escuelas de la Independencia en La Palma, La Cañaza y Guadalupe Ubicadas en el corazón del Parque Nacional Corcovado en Puerto Jiménez de Golfito Llegó hace 20 años a la zona con una guitarra de compañera Y quedó fascinado por las bellezas del Golfo Dulce Lo que era un paseo desde la ciudad Lo convirtió hace 13 en profesor Donde atiende a unos 500 estudiantes Su forma de ver la vida lo ha llevado a tocar corazones Por medio de canciones que ha creado a favor de la protección animal Y el respeto entre las personas La Danta Maranta jugando en el bosque vive y sueña con ser una bailarina Pero al ver su reflejo en el río ve que su condición y sus patitas no son las adecuadas Sin embargo sigue sus sueños y baila hasta que salga el sol Y baila hasta que salga el sol Los niños además de aprender a respetar a la Danta animal que habita en la zona Que destaca por su biodiversidad a nivel mundial Fomenta el valor de soñar y perseguir objetivos en la vida La intención es que los estudiantes generen pertenencia e identidad Por medio de la música y las artes según dice Mauricio Que incluye en su lección la creación de máscaras, marionetas, pintar, cantar, bailar y divertirse Gracias a la Danta Maranta, este profesor de la península de Osa Ha participado en festivales nacionales e internacionales Además sus compañeros docentes utilizan las canciones para sensibilizar a la población Mauricio agrega que la música es una herramienta para motivar Tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo Favorece la memoria, la dicción, la concentración y el trabajo rítmico Con el aprendizaje de la matemática Por eso le meten a la realidad porque el lugar es hermosa inspiración para la comunidad Ahora sí, cantando y moviendo el esqueleto Jugando en el bosque vive La Danta Maranta Cantando Jugando en el bosque Vive y sueña Por ser una estrella Ha visto su cara en el agua ahí No soy tan esbelta Piensa Piensa Con cuatro patas izquierdas y ríe Y mira hacia arriba ¡Listo, listo, va! Y baila Amaranta, baila Amaranta, baila Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y va